En un mensaje a través de su cuenta personal de Facebook, Marlene Frías Tullín, candidata diputada por el Distrito 11 del Movimiento Auténtico Social, informa que tomó la decisión de declinar a dicha candidatura, acto que confirmó con un documento entregado a la sede, el Instituto Electoral de Quintana Roo de Cozumel. En su mensaje dice, Buenas tardes a todos mis amigos, familia, amistades y simpatizantes. Por convenir a mis sentimientos e intereses, he decidido abandonar la contienda electoral porque considero más importante el bienestar del pueblo, mi honestidad e integridad no me prestaría para alguna situación la cual pueda afectar al pueblo y a mi persona. Agradezco a las personas que me apoyaron y creyeron en mí y al pueblo que me vio caminar. Seguiremos en la lucha desde otro lugar, pero sin abandonar mis ideales y mis convicciones. Pronto daré detalles sobre mi decisión. Ahora le corresponde al partido más nombrar a un sustituto, pues al parecer también la suplente J de Chalé abandona la contienda.